La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quisiera repetir con vergüenza y claridad Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas Muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada Concuerdo perfectamente Constituyen solo el primer paso, el punto de partida ¡Gracias!